... Buenas noches, bienvenidos una semana más a Miradas de Asturias. Esta semana vamos a viajar por el Consejo de Oviedo, uno de los consejos más poblados de toda la región y también donde tenemos la residencia de nuestra capital del Principado de Asturias. Situado en el centro de Asturias, el Consejo de Oviedo tiene una superficie de más de 180 kilómetros cuadrados con más de 200.000 habitantes. El Consejo de Oviedo limita al norte con la reguera sillanera, al sur con Mieres y Ribera de Arriba, al oeste con Grado y Santo Adriano y al este con Langreo y Siero. El Consejo posee igualmente varios núcleos importantes de población, los cuales, a causa de la expansión del núcleo de la ciudad de Oviedo, quedan cada vez más cercanos a nuestra capital, incluso algunos ya incorporados a los centros neurálgicos como Coyoto, pero también tenemos latores La Manjoya, Trubia o Yoniego Pando o Tudela de Beguín. Sus ríos más importantes, el Nora al norte y el Nalón y el Trubia al sur, hacen de este Consejo que tenga unos pastos verdes y abundantes, donde el Consejo tiene una parte rural magnífica. Podemos encontrarnos con el bullicio de la gran ciudad, como es Oviedo, pero también recorriendo estos parajes verdes y rurales, donde la paz y la tranquilidad se van haciendo hueco en nuestra alma. La altura máxima se registra en el Picasso con más de 700 metros de altura en el cordal divisorio entre Oviedo y Langreo y la mínima en el Nalón con 80 metros de altura. El Consejo de Oviedo, un lugar que sin perder su entorno verde y rural, sigue un proceso de desarrollo y de trabajo, generando una capital fuerte y hermosa que no tiene nada que envidiar a las demás capitales de las demás regiones. Como en todo nuestro Principado, los restos prehistóricos han sido hallados en el Consejo de Oviedo, probando así haber sido habitado desde el principio de la historia. Igualmente, se han hallado 16 castros dispersos por todo el Consejo, localizados en los valles del Trubia, Nalón y Nora, también en el Monte Naranco. En todos ellos, parecen haber elegido un asentamiento idóneo, tanto en la defensa como en la perspectiva, desde lugares elevados para la buena visión del terreno, todo esto completado con una buena construcción de fosos, muros y taludes. Unos castros están dentro de la época prerromana y otros dentro de la época romana. Lo cierto es que ambos entran dentro de aquello que llamaban Villae Romanas. En el siglo VIII, un presbítero llamado Máximo llega a la colina Obetus en compañía de sus servidores y elige como retiro espiritual un lugar solitario, sin dueño y lleno de maleza. Posteriormente, ya con su tío el abad promestano, después de haber allanado y desbrozado la zona, erigen un convento, construyen un convento en honor a San Vicente. Y a partir de entonces, empiezan a generar el núcleo de lo que sería la ciudad Oviedo. Esto sería el 25 de noviembre del año 761. Más tarde, se incorporarían el también presbítero Montano y unos 25 miembros más de la orden. La capital empezaría a dar sus primeros pasos a partir del asentamiento de colonos en torno a dicho monasterio. Fue la primero manda a construir en la falda del Naranco una iglesia, en la advocación al Salvador, y un palacio donde se refugia y descansa. Allí mismo nacerá Alfonso II el Casto, que sube al trono en el 791. Alfonso II el Casto dispuso el traslado de la corte de Cangas de Onís a Oviedo, afianzándose como tal en el año 794. Comenzando a generar su característica personalidad urbana. Y así, engrandecer Oviedo y todos sus alrededores. En el año 808, Alfonso II dona a la Catedral de Oviedo la Cruz de los Ángeles, escudo de Oviedo y de la diócesis, y una de las joyas de la Cámara Santa Catedralicia. Uno de los lugares que debemos visitar cuando llegamos aquí al Consejo de Oviedo, es la Cámara Santa, aquí en la Catedral de Oviedo. Es uno de los lugares para saber más sobre esa gran aventura de ser asturianos. Miren, nos encontramos en uno de los lugares más vulnerables de la cristiandad, que es la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, construida por el rey de Asturias, don Alfonso II el Casto, y que ha sido sagrario de las famosas reliquias que hicieron santa desde siempre a la Catedral de Oviedo. Aquí tenemos el Arca Santa, esta Arca Santa que reivinó ya en el siglo VII, desde Jerusalén a África, primeramente huyendo de los persas, y después, desde África del Norte, hacia España, llegó finalmente a Oviedo, a este lugar, pasando antes por Cartagena, por Sevilla, por Toledo. Después estuve refugiada aquí, próxima a Oviedo, en el monte sagrado, en un sacro, y desde ella vino aquí, a Oviedo, aquí, a la Cámara Santa. Hay reliquias de los mártires de la primera época de la Iglesia. Y después, según ese registro de reliquias, que precisamente se contienen aquí, en el Arca Santa, esta arca, como ven ustedes, está revestida de planchas de plata, y aquí, con oraciones, se contiene la relación de esas reliquias. Bueno, pues ahora vamos a hablar con Alejandro, en el aula de la naturaleza de la Manjoya, para que nos informe, que tenemos aquí por el Consejo de Oviedo. Buenos días, Alejandro. Hola, buenos días. Oye, cuéntame, ¿cómo fue esta iniciativa aquí en la Manjoya? ¿Cuánto tiempo lleváis? No sé, que la gente que nos está viendo, pues, sepa que hay un lugar muy cerca de Oviedo, tan cerca, tan cerca, como que casi Oviedo ya, y que, bueno, que pueden venir aquí a visitar la naturaleza, que es lo que nos importa. Sí. La iniciativa surgió hace ya cinco años, cuando el Ayuntamiento de Oviedo construyó esta senda peatonal. Y entonces, remodeló también la antigua estación del tren de la Manjoya. Una vez finalizada el edificio, lo que hicimos fue proponerle al Ayuntamiento, desde el FAPAS, que si podíamos realizar un aula de la naturaleza. El Ayuntamiento de Oviedo respondió afirmativamente, y por lo tanto, desde el primavera de 2001, venimos realizando diversos trabajos de educación ambiental. Sí, bueno, muy cerca de aquí, en el Bosque de la Zoreda, que estaría, pues, a 300 metros o medio kilómetro de este lugar, pues, nos encontraríamos un bosque natural, ¿no? Como bien tú dices, al haber una fábrica de explosivos, pues, les interesaba conservar el bosque en pie, para que produjera un efecto pantalla, ¿no? Si hubiera algún tipo de explosión entre búnker y búnker, pues, que el efecto de flagración no acabara con todas las instalaciones. Y, por lo tanto, se conservó en pie un bosque natural muy interesante, ¿no? Había especies como castaños, robles, autózonos, fresnos, y también muchos árboles ligados al Bosque de Rivera. Sauces, alisos... Y lo que ocurre es que también añadieron a esta población de árboles naturales, pues, robles americanos e incluso hallas, ¿no? Por lo tanto, había un verger natural muy extenso y bien conservado. ¿Podrías decir algo a esta gente que nos está viendo para que vengan a conocer esta parte de la naturaleza de Oviedo que llena Manjoya? Bueno, nada, invitarles a pasar por aquí, por el aula de naturaleza, porque pueden combinar algo tan sencillo como darse un paseo. En 20 minutos, desde el parque de invierno, ya estarían por aquí. Y en este lugar tienen oportunidad de informarse sobre diferentes temas medioambientales, ¿no? Ver alguna exposición. Aquí siempre estamos renovando exposiciones con carácter, pues, medioambiental. Ahora mismo tenemos una sobre el quebrantahuesos, acabamos de quitar una sobre los murciélagos, y también pueden, pues, informarse de las tareas que desempeñamos en el FAPAS. Pues, compañeros, no ser tan urbanícolas, que me suena como casi a cavernícolas, y hay que venir por aquí a la Manjoya a disfrutar de esta naturaleza que tenemos, pues, aquí al lado de Oviedo. Alejandro, vamos a ver esa exposición y muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. ¿Cuánto tiempo lleven aquí viviendo? Pues, veintitantos años, veinticinco, veintiséis años. ¿Vieron cambios, digamos, dentro del concejo a nivel turístico, a nivel cambiar de alguna manera, desarrollarse? Bueno, allá arriba, me han haciendo unos pisos ahora. ¿Y qué se ve ahora? No, un poco. ¿Vale, un poco? Acá. Creo que desde hace años para acá, que poco, siendo esto que se ve ahora. Y de esto último que dicen que iban a abrir un museo aquí, que, bueno, que ya no se va a abrir, ¿qué opinan? Bueno, no había dos, sí. Para aquí no había nada, para aquí no había nada, para aquí lo peor. O sea, que creen que, vamos, que llévenlo todo para Oviedo, pero para la zona rural. Para aquí lo peor. Pedro Manuel Sánchez Díaz. ¿Cuánto tiempo lleves aquí viviendo en San Claudio? Veintiocho años. ¿Y tú ves San Claudio mejorar, empeorar? No, hostias, cuando yo vine aquí esto era una posibilidad, ahora mejoro, y para mejorar. ¿Y tú crees que aquí, en el concejo de Oviedo, va a tener tirón turístico? Yo creo que sí. Sí, y todo eso por ahí va a ser, esto es un paseo para allá, bueno, ya hicieron cera hasta allá, en la Virgen. Esto está creciendo de, solamente si te vas a esta vivienda que hicieron ahí, la de Dios, esto era una casona ahí de piedra, y se van a tirar todos por ahí, todo eso detrás. O sea que, digamos que se ve crecer de forma positiva, ¿no? Ahí en las mazas, antes de llegar para aquí, todo eso van a edificarlo todo. Todo, y va a venir una carretera por ahí, va a salir por ahí, la de Dios. Que cuando nos demos cuenta, San Claudio y Oye, otro barrio más de Oviedo. Un barrio de Oviedo, desde luego, no, ya lo está haciendo ahora. Hay gente que va a pasear Oviedo y viene de Oviedo aquí a pasar, a comer pinchos aquí, la Virgen, ya está. La Virgen, ya está. La Virgen, ya está. Pero estamos afuera de servicio aquí. ¿Qué ve? ¿Que más la ciudad de Oviedo que...? Claro, yo soy natural de Oviedo y sé lo que yo viedo, pero aquí, no. Menos mal que ahora tenemos limpieza todos los días y todo, bueno, poco a poco. Pero no se ve crecer. Crecer no, además ahora, claro, los pisos están muy caros, si la gente dice, oye, todos para acá, todos para allá, pues claro. Ahora dicen que van a hacer unos cuantos pisos ahí, ahora depende del precio que tenga, claro. Si pidiéramos algo aquí para el alcalde pedáneo aquí de San Claudio, ¿qué pediríamos? ¿Qué pediríamos? Pues qué sé yo, porque el alcalde, ¿qué puede hacer el propio hombre? Él, cuando quiera algo, va allí, si lo dan bien y si no, también. Bueno, pues ¿qué pediríamos a la gente de allí? A Gavino, a Gavino, que pase por aquí alguna vez en cuando, a ver cómo va la cosa. Yo, Aurelio Agüera Huerta, ¿cómo ve el Consejo de Oviedo? ¿El Consejo de Oviedo cambió, creció? Hombre, yo veo, no, el Consejo de Oviedo no lo sé bien, pero Truvia cambió radical. ¿Para bien, para mal? No, no, para bien, joder. Solamente la calle que tenemos ahí, la calle del Vasco y los pisos que hay ahí, eso, Truvia mejoró al 100%. No, claro, ¿cuándo íbamos a creer que iba a haber eso? ¿Qué opina de esto que iban a abrir aquí un museo y ahora échese para atrás? Bueno, así, así, tenían que abrirlo. ¿Dónde está mejor el museo que en la Férica Truvia? Después de tantísimos años aquí, sí. No, yo creo que lo abran al final, ¿eh? No sé, anda bendiciendo de que, vamos, que... No, coño, el otro día, el Partido Socialista, dijo que sí, que nada, sin el Uno Cultural, que iban a abrirlo, no lo sé. Yo creo que lo abran, ¿eh? Creo. ¿Usted cree que, vamos, que hay un Consejo que tiene un tirón turístico? Sí, hombre, Truvia, joder. La Férica, Truvia, la Industrias 2, la Química del Narón, y con lo que mejoró todo esto. Joder, mátalo. No, Truvia, no se puede creer lo que hay hoy. Hoy lo mejor que hay es la calle El Vasco, todo eso que hizo Gabinín ahí, que nos quedó la vía a la Renfe y puso su paseo ahí tan precioso. Eso es lo mejor que hay en Truvia hoy. Bueno, pues ya estamos aquí, estamos en Latores. Vamos a hablar con José Almeida, que es vicepresidente también de hostelería de aquí en Asturias. Sí, aquí, bueno, ahí estoy trabajando en un proyecto con el presidente, con Alfredo Quintana, que llevo ya tiempo trabajando con él y, bueno, intentando que esta región vaya cada vez mejor. ¿Qué se come dentro de este concejo de Oviedo? Como platos típicos obetenses, pues tengo que mencionar, por ejemplo, la carne gobernada al estilo de Oviedo, que es una carne, pues la carne grisada de toda la vida, pero en Oviedo se condimenta con un poco más de pimentón, un poco más de picante. Y, bueno, pues es uno de los platos estrellas que tenemos aquí en Oviedo, ¿no? También la menestra, en tiempo de menestra, pues también es otro de los platos muy potentes que tenemos aquí en el concejo. Hoy, desde Latores, vamos a mostrarles platos nuevos, porque consideramos que, bueno, los platos viejos los tenemos, no platos viejos, sino platos ancestrales, los tenemos bien dominados. Y también necesitamos de nuestros clientes para que nos digan si estos platos que preparamos, pues merecen su respeto, ¿no? Ahí iba yo, que yo cada vez que hago una invasión en la cocina voy a mirar a ver qué tenemos para comer, qué tenemos para comer hoy aquí. Bueno, hoy vamos a prepararos un nido de pato, vamos a preparar, es un plato, el pato últimamente es uno de los platos que más se están desarrollando en la cocina. Y vamos a comer un poco de pato con un huevo confitado y sobre un nido de patata. Al final, como veis, lo que estamos haciendo también no es más que utilizar el huevo, la patata, una compota de manzana para darle un toque dulce a ese primer plato y el foie de plato como plato innovador. También, eso sí es cierto, va a ir regado en una reducción de una salsa de portón. En el segundo plato que les vamos a presentar también es una merluza rellena de oricios y huecán. Huecán es una alga marina comestible que se está trabajando también mucho ahora. Y, bueno, pues lo que hicimos, quisimos darle un toque de utilizar ese oricio nuestro, la merluza nuestra, y esta alga, la huecán que llamamos, rellena con merluza, pero lo vamos a hacer en un sistema de cocina al vacío. Esto es la nueva cocina que se está adentrando en nuestros fogones y es un sistema que lo único que intenta es cocinar como se cocinaba antiguamente. Es muy despacio, muy lento, sin atacar al producto. Bueno, vamos a verlo en vivo y en directo a ver qué os parece. ¿Y tienes algún postre por ahí que podamos ver? Sí, después en postres vamos a hacer también una crema de arroz, pero helada. Vamos a jugar con el arroz con leche de toda la vida, pero en vez de tomarlo con la textura que lo tomamos en el antrosio hace dos días, de una manera lo vamos a tomar en helado, pero conservando todo el sabor y conservando después una textura diferente. Pues, José, no quiero molestar más porque lo que me estás comentando, se me abren los jugos gástricos y vamos a verlo, después también emplatado y a disfrutarlo. Voy a dejaros que trabajéis mientras tanto lo vemos. Bueno, pues ya llegó el momento, ya estamos aquí y ahí está, como digo yo, el campo de batalla y a pelear. Con José y Alberto, en mejor compañía no se puede estar. Cuéntame, ¿con qué comemos todo lo que tenemos aquí? Bueno, yo voy a presentar dos vinos, yo también soy un amante de los vinos y bueno, para estos platos pienso primero en un vino blanco, muy suave, muy tranquilo, muy rico y sobre todo, bueno, pues la característica a mí que más me gusta es que es de aquí, es que es de Asturias, es de vino de la tierra de Cangas, es un blanco del 2004, es un vino, yo creo que ya podemos decir que es un vino elegante, es un vino muy tranquilo en cuanto a graduación porque tiene nada más que 10 grados y poco, pero es un vino muy fino, muy presentable en una mesa para tomarte como aperitivo, como primer plato, como entrada, bueno, es un vino que a mí me gusta. Y después para los amantes del tinto, pues también tengo mi pequeña joya, pues que es un vino de la zona de Cigales y es un vino tinto con crianza, se llama Museum y a mí me gusta porque también es un vino suave y sobre todo también porque estos vinos que estoy presentando precio-calidad son unos vinos exquisitos, porque si nos fuésemos a vinos de 50 o 60 euros la gama sería muy complicada de escoger, pero considero que son vinos, pues estos son vinos entre 14 y 15 euros, con lo cual son vinos muy presentables en una mesa y tanto el blanco que, bueno, yo recomiendo a la gente que lo pruebe porque los asturinos tenemos que hacer ahí un poco de pecho con los vinos nuestros y yo creo que este vino blanco ahora mismo se puede presentar en cualquier mesa y lo podemos presentar a cualquier amigo porque es un vino que da la talla. Y con los tres platos que tenemos que Alberto nos preparó, pues yo creo que al que le guste el blanco, el blanco y el tinto, el tinto. Había el postre ahí que me comentabas un poco ver cómo es la cremosidad también del postre. Sí, el éxito de este postre está en buscar que el sabor nos recuerde al arroz con leche tradicional de toda la vida, pero tomarlo helado. Y después esto se hizo con una máquina que se llama Pacoyet y lo que buscamos es una textura que es un helado pero nos da una cremosidad que cuando lo metemos en boca pues nos hace recapacitar si es un helado, si es una crema, pero es una crema de arroz. Bueno, esos juegos en boca es lo que buscamos con este plato y es un plato exquisito para probar. Aquí tenemos a Alberto, que lleve, como quien dice, el druida, el mago que hace posible estas cosas. Alberto, esto tiene una pinta riquísima. Sí, bueno, la verdad es que intentamos que salga todo bien. Aparte de que sepa bien, pues buscamos también un poco que es la presencia en los platos. Pues, pues, José, y si echamos un brindis y me pongo a la tarea, pues vamos a probar ese vino de Cangas y brindar aquí los tres juntos y en armonía, porque lo más guapo de viajar y de hacer turismo precisamente está en la gastronomía, ¿verdad? Sin lugar a duda. Venga, por todos nosotros, por Asturias y por ese turismo que tienen que empezar a entrarnos aquí para probar cosas como este. Ahí os quedáis. Yo, mientras tanto, bebiendo con estos hombres y comiendo estas cosas tan riques. Ya nos vemos más tarde. Buenos días. ¿Cómo y el nombre suyo? José Antonio López Suárez. ¿Usted cuánto lleva viviendo aquí dentro de San Claudio? 50 años. 50 años. ¿Y usted cómo ve el concejo? ¿Ve lo mejorar? ¿No cambió? ¿De San Claudio? Sí, San Claudio. En San Claudio, un peor grande. En peor grande. Sí, sí. Porque el alcalde que tenemos nosotros que... No hace nada por San Claudio. Y... Si tuviéramos que poner ahí algo, ¿qué pediríamos que nos pusieran? Uy, necesitamos tantas cosas. ¿Usted cree que a nivel turístico tiene tirón? ¿Aquí? Nada. O sea que... Aquí se queda de nada. Ni a la... Ni a la... Ni a la... O sea que... Digamos que la... Que el Oviedo, la capital, está bien, pero los alrededores cada vez peor. Sí, está esto. Sí, está muy mal. El Concejo de Oviedo es un lugar entre la montaña, el cielo y la historia, donde la amistad, el trabajo y la alegría se unifican para regalarnos un espacio de vida sin igual. Un lugar que, aunque cercano a la orbe capitalina, no ha perdido el sabor del pueblo, de la aldea llana, de la casina, o río y llegar de antaño. Un lugar donde la historia, el arte y la cultura pasean junto a nosotros, desde el Naranco a la Manzaneda, pasando por la Manjoya y entrando directamente por la calle Gascona. Este consejo es, y siempre será, Tierra de Reyes. Esta es la Tierra de Oviedo, donde los reyes nacen entre gente sin recelo, donde valientes florecen entre literatos nobles, sabios, ilustres e hidalgos eternos. Con un naranco de fondo y una historia en piedra, la sangre se transmuta en hiedra y las raíces profundas gritan, valientes, osadas, sin miedo, tú serás siempre mi tierra, mi tierra amada, mi tierra amada de Oviedo.